Marcelo Díaz que ha marcado un auténtico golazo y os habéis llevado una victoria muy importante para llegar sobre todo con Moral a ese próximo partido. ¿Qué valoración haces del partido Marcelo? ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena. Hola, buenas noches. A ver, la valoración es súper importante porque somos los que menos estamos jugando, los menos habituales y necesitábamos ganar, hacer un buen partido. Y creo que hoy lo hemos hecho. Nos pusimos en el campo con mucha autoridad y pudimos marcar la diferencia en los momentos justos. La diferencia la ha marcado el equipo, pero la has marcado tú también. Vaya golazo de falta. ¿Cómo lo has visto? Sí, sí, sí. Por suerte, pude hacer mi primer gol en la liga. Me llena de confianza. Esto me sirve. Recordemos que estuve afuera por un mes. Me sirve para conseguir mi mejor versión, para buscar esa solución que necesito a mi juego. Pero creo que el equipo ha estado bien. El gol viene siendo muy importante, pero la victoria del equipo y la entrega creo que ha sido fundamental. Ahora con la moral máxima, ¿no? Para ese partido de Europa League. Sí, sí lo necesitamos. Necesitamos estar todos muy venidos en Europa League porque tenemos un encuentro sumamente importante donde queremos clasificar y vamos a ir a Bélgica con todas las ganas de poder pasar a la siguiente ronda. Gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Y ya tenemos.